Hola, soy Eric McWeek y bueno aquí estoy probando la aplicación de traductor de google se acaba de actualizar y bueno decían que ya iba más fluido no esto de haciendo las traducciones en tiempo real así que vamos a probarlo yo voy a estar hablando en japonés y voy a tratar de ligarme a mi teléfono vamos a empezar y empezamos mal al menos que sea yo vamos a intentarlo de nuevo hay y me más te encantada de conocerte ¿sabes eso que lo pronunciamos? en fin vamos a seguir Onamai wa ¿cuál es tu nombre? Ericu desu Bajo eléctrico vamos a ver otra vez Ericu es es Eric tenemos que hablar muy lento a ver vamos a decir otra cosa Aishimasu ka Amas Hai Billetera Hai Sai Trato de decir que sí pero no es con otra cosa en fin vamos a decirme algo más Anata no koto ga suki desu Me gusta de ti ¿jonto ni junto? Jonto ni jonto El really闇 El really really jegeon Qué pede con llero Ja集'no Chirondez Si por supuesto Ok vamos a poner otra cosa Jonto ni anata wa ta Blackian datomo imasyo Creo realmente con ustedes mi belleza Nada que ver, yo le dije que pienso que ella es realmente bonita Y me pone esta cosa, nada que ver En fin, pues ya vamos a terminar con ella Vamos a decir, luego se come Comene Lo siento Vamos a poner Estoy a espera de este sitio, olor a problema Olor a problema A ver, yo quise decir que realmente no sé qué hacer con este problema O con ella Pero pues vamos a intentarlo otra vez, igual y lo promete Estoy teniendo problemas en absoluto en este tema Sayonara te y de hecho Sayonara te y de hecho Uy, le dije a mi adiós Mejor, es bueno decirnos adiós Con esta cosa En fin, pues ya para terminarlo vamos a decirle Kirai yanakute Con mi mismo clima Kirai yanakute No odio Vamos a decir otra cosa Vamos a poner Sayonara Hasta la vista ¿Alguien quiere? ¿Cómo estás? No ¿Quién quiere? ¿Cómo estás querido? ¿Cómo estás querido? ¿Qué pedo con eso? Bueno, pues ya vamos a terminar con el video Y vamos a decirle algo Algo feo ¿Qué pedo con eso? Fusaken no yo Nada Nada Fusaken ni naika Medicina interna Sasaki Fusaken na Urusaina Urusaina Ne ruidoso Sakenna Nada Vaca Dragonero Bueno, bueno, pues es todo por este video Espero que les haya gustado Como pueden ver Pues la aplicación no traduce lo mejor que podríamos esperar Pero es este Pues sirve, ¿no? Para palabras básicas como saludos o O nada O son buenos saludos o frases como Encantado de conocerte Cómo te llamas, etcétera Para ya formar oraciones más complejas Pues realmente no nos va a servir Porque ya vieron que les muestra cosas que nada que ver Bueno, soy Eric McVeck Espero que les haya gustado el video Así que suscríbanse a mi canal Y nos vemos en la próxima Seguimos